No existe amor perfecto Empiezo a pensar que eso del amor me es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces Que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Que hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eres tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Y así ya no tendría esas ganas de rogarte Y así ya no tendría esas ganas de rogarte ¡Bravo! 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 ¡Bravo!